Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio número 16 revoluciones de año nuevo mi nombre soy marisa y estaré todas las semanas por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas para apoyarte a dar los primeros pasos al comenzar tu negocio mientras trabajas haciendo posible que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo para dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti tu familia tu hogar tu salud y esas metas personales que siguen ahí en la lista de resoluciones en la lista de año nuevo en la lista de año viejo en el bucket list así que vamos a meter manos a poner acción en cada una de esas metas hoy estoy contenta y feliz por todas esas personas que tomaron acciones yes muchas de ustedes han estado escribiéndome privado durante el fin de semana desde el jueves han separado sus espacios en el taller año nuevo negocio nuevo gracias gracias muchas gracias te felicito por tomar acción ahora cuéntame de ti quiero saber cómo has estado cómo pasaste estos días cómo estuvo tu fin de semana qué hiciste ya tienes el Christmas spirit encendido ya pusiste tu arbolito en mi caso no mis planes son empezar esta semana a trabajar con eso casi siempre sólo por tradición la semana de acción de gracias es la semana que saco los tereques de navidad que pongo el árbol que hago esta súper limpieza y saco cuánta cosa no uso de los de la gaveta de los clóset y eso me da pie para darte una mini introducción al tema del minimalismo que es uno de los temas más necesarios en la vida de todo emprendedor no voy a hablar hoy de minimalismo pero es un capítulo próximamente en el podcast y en el blog sobre el cual voy a hablar específicamente con esto del fin de año pero bueno volviendo a mi vida en mi familia tenemos una boda este fin de semana y mi niña va a hacer su debut por primera vez en una boda ella le toca llevar los anillos así que ya saben que estoy como mamá gallina con los últimos detalles con su ropita y sus detalles más mis últimas semanas han estado sumamente intensas empecé dos proyectos que me encantan pero me tienen bien ocupada la parte buena es que son haciendo cosas que adoro así que estoy divirtiéndome un montón pero me tienen maximizando cada oportunidad de mi tiempo y pues por supuesto también estamos en los últimos detalles para el taller año nuevo negocio nuevo de hecho quedan sólo dos semanas y quiero aprovechar para decirte que el 28 de noviembre la semana después de acción de gracias creo que cae martes o miércoles cierra la venta de boletos así que si no has separado tu espacio te invito a hacerlo hoy mismo entra a renunciafeliz.com barra talleres te dejo los detalles en las notas de este episodio y si todavía tienes dudas sobre si este taller es adecuado o no para ti te voy a dar unos tips y tú decides número uno si sabes que quieres empezar un negocio pero no sabes de qué hacerlo o tienes varias ideas y no sabes cuál escoger este taller es para ti número dos si tienes una tremenda idea de negocio brutal pero no sabes por dónde empezar este taller es para ti y número tres si ya tú empezaste con tu idea de negocio empezaste a dar unos pasos empezaste a implementar o incluso arrancaste tu negocio pero de momento te estancaste y no sabes cómo moverte para continuar este taller es para ti vamos a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en los tres fundamentos que yo llamo los pilares para emprender y estos son el que tú quieres tu misión y visión personal y tu fuego cuando estos tres elementos no están claros al principio antes de comenzar de momento todo puede parecer confuso o arrancamos a lo loco y a mitad del camino nos estancamos así que si ya has empezado pero no tienes esto claro te vas a dar cuenta que te vas a trabar en el camino y si no has empezado y tienes dos o tres ideas este es el momento perfecto para crear lo que vayas a crear sobre estos pilares sobre estos tres fundamentos te invito a hacerte este súper regalo esta navidad que te rendirá frutos no solo en diciembre no solo en enero sino todo el año y con gran posibilidad será ese primer paso para cambiar la vida que tienes por la vida que sueñas ya sabes renunciafeliz.com barra talleres y si te quedan dudas o preguntas en confianza escríbeme al facebook o al instagram por inbox o a la página de renunciafeliz.com barra contacto ahí me puedes enviar un email privado yo te lo contesto y estoy aquí 100% comprometida a apoyarte pero la acción la tomas tú yo no yo no puedo tomar acción por ti bueno revoluciones de año nuevo este es nuestro tema de hoy pero antes te quiero dar las gracias por escuchar y patrocinar este podcast gracias por compartirlo con otras personas que al igual que tú quieren empezar su negocio y quieren tener una renuncia feliz he recibido escritos de personas que me han dicho escuché este podcast porque mi prima me lo recomendó porque mi hermano me lo recomendó porque mi doctor me lo recomendó así que gracias gracias por compartirlo con todas esas personas que sueñan con salir de una vida dependiente de un empleo y gracias también por sacar de tu tiempo para dejarme esas reseñas tan valiosas y esas cinco estrellas que son las que permiten que el podcast llegue a más personas cada día te invito a darle share en tus redes y si lo haces por favor taggeame para ver tu mensaje y de verdad me pone muy contenta cada vez que las personas me copian me envían fotos de las cosas que han hecho bueno vamos para lo que vinimos revoluciones con v no con s de resoluciones ya me he escuchado anteriormente expresarme en este podcast sobre el tema de las resoluciones de año nuevo me parece muy chévere y muy bien que exista al menos un momento del año en que las personas y las empresas reflexionen sobre sus resultados y sobre sus metas futuras eso me parece perfecto lo que me parece poco útil es que se queda ahí es que pasemos un trabajo brutal haciendo la lista planificando y ahí quedó que todos los años veamos las mismas metas trilladas la lista la encabeza la famosa resolución de perder peso o ponerme en forma mira paréntesis si tú quieres invertir en un negocio rentable y tienes el dinero monta un gimnasio o monta un lugar de acondicionamiento físico este es un negocio sumamente rentable gracias al tema de las resoluciones de año nuevo mira que muchos gimnasios yo pagué esta que está aquí pagó por meses y por años y solo los usé un par de veces casi siempre los primeros dos tres meses del año al igual que yo montones de personas hacen lo mismo no solo aquí sino en todo latinoamérica en todo eeuu en todas partes nos enfiebramos nos llenamos de mucha emoción en enero y después que nos hemos dado la jartera de comernos todo en diciembre nos matamos haciendo ejercicios en enero y ya en febrero ya tú ves que poquito a poco empiezan a quitarse las personas que si hoy no pude que si hoy llovió que si hoy salí tarde del trabajo y por ahí cuando venimos a ver en marzo en abril ya nadie está haciendo ejercicios y ya están de nuevo quejándose que ganaron más peso etcétera hay otras que hablan de trabajo nuevo de carro nuevo de más dinero de un viaje de más tiempo etcétera etcétera mira casi casi que podemos sacarle copia a la lista de resoluciones de cualquiera de ustedes y la repartimos entre los demás le da share y así ya todo el mundo tiene su lista y no tienen que pasar el trabajo de escribirla si te digo la verdad con total honestidad yo no creo en las resoluciones si creo en soñar si creo en tomar acción pero esta vieja tradición de hacer una lista de deseos y soltárselos al universo para que el universo se encargue y los manifieste es una forma divertida de engañarnos hoy te propongo que en lugar de resoluciones hagas revoluciones con v revoluciones de año nuevo que se parecen pero no son iguales y por lo tanto no funcionan igual para empezar la palabra resolución en sí misma si nos vamos al diccionario significa acción o efecto de resolver algo a mí no me gusta la idea de crear cosas nuevas desde una postura de resolver mira que parece bobería pero no lo es nuestro cerebro interpreta y procesa las palabras y lo que significan y si no las asocia resolución es resolver volver a solucionar y cuando pienso que debo resolver algo está implícito que hay algo que no sirve o hay algo que no funciona tal como es yo no creo que para crear tú tengas que resolver o arreglar encima de algo que no sirve es más ni siquiera creo que tengas nada que arreglar eres perfecta perfecto completa completo tal cual eres tal cual es tu vida ahora mismo no hay nada que arreglar no hay nada que resolver en cambio si creo en crear cosas nuevas y en transformar y a eso le llamo revolucionar tu año o hacer tu lista de revoluciones de año nuevo y me voy también por el diccionario revolución tiene varios significados en este contexto me voy a referir a los siguientes cambio profundo en las estructuras cambio rápido y profundo en cualquier cosa y una que me encantó que es la definición de la astronomía movimiento de un astro a lo largo de una órbita completa creo en revolucionar tu año sí y con eso revolucionar tu vida o sea en lugar de poner metas genéricas aburridas y repetitivas poner acciones concretas durante los primeros 30 días del año una acción por día 90 cosas una sola cosa por día por 30 días consecutivos y revisar su impacto cada tres meses o sea el 30 de abril el 30 de julio y el 30 de octubre vamos a ver cómo va el año con relación a esas 30 cosas que hice al principio el 30 de diciembre del año que viene del 2019 cuando estés completando tu movimiento a lo largo de la órbita solar después de haberle dado una vuelta al sol verás que en tu vida habrá ocurrido un cambio profundo de tus estructuras un cambio rápido y profundo como dice el diccionario así que te invito a dejar las resoluciones a un lado no significa que te olvides de tus metas no las vamos a usar en las revoluciones por ejemplo si quieres o necesitas perder peso por razones de bienestar salud o condición física lo vamos a trabajar pero de una manera distinta por ejemplo el peso ideal lo vamos a poner como una meta y le vamos a poner una fecha y lo vas a romper en pequeños cambios de peso al mes y esos cambios de peso al mes los vas a romper en cambios de peso más pequeños por semana una meta semanal de pérdida de peso es más fácil alcanzar que decir que vas a perder 30 libras por ejemplo eso sería una meta perder peso o llegar al peso tal eso no es una revolución eso es la meta la revolución sería incorporar un sistema de nuevos hábitos que hoy no tienes y que te van a facilitar la ruta a obtener esa meta de llegar a ese peso ideal e incluye hacer cosas que nunca has hecho como por ejemplo hacer una cita con un nutricionista y no me refiero a los programas comerciales que te venden sus comidas hechas y sus bebidas no 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 estoy hablando una cita como lo harías con tu médico si tienes dolor o si lo harías con el dentista si te duele un diente me refiero a incorporar hábitos como andar con tu jarra de agua a todas partes para hidratarte bien a diario no apagar una membresía en un gimnasio sino al hábito de ejercitarte a diario así sea desde tu casa así requiere que te levantes una hora antes para caminar 30 minutos en el patio en la calle correr bicicleta o hacer algún tipo de secuencia de ejercicio aeróbico que puedas hacer en un vídeo desde tu casa bien importante que entiendas la diferencia entre meta y revolución así que busca papel y lápiz o computadora o las notas de tu celular y vas a enumerar primero al menos cinco metas primero tus metas bien bien específicas por ejemplo si poniendo de ejemplo la meta de perder peso no pongas meta uno baja el peso no 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 sé específica o sea específico escribe escribe algo similar a llegar y mantenerme en 130 libras o kilos según el país donde estés pon tu meta de forma positiva no digas que quieres perder 30 libras sino que quiero llegar al peso tal en tal mes vas a poner en marzo del 2019 llegar a 140 libras por ejemplo y mantenerme en ese peso hasta diciembre otro ejemplo por ejemplo si una de tus metas es empezar tu negocio en el 2019 no pongas empezar mi negocio en el 2019 pon algo específico por ejemplo meta número 2 el 15 de febrero recibiré mis primeros ingresos gracias a mi nuevo negocio y así por el estilo las que sean tus metas esto es más fácil si ya tienes tu misión personal creada pero si no la tienes creada tienes la oportunidad de trabajarla conmigo en el taller del 1 de diciembre o trabajarla escuchando el episodio 8 9 y 10 de este podcast o ponerla como una de tus revoluciones de año nuevo para que la trabajes en la primera semana del año entonces tienes tus cinco metas o pueden ser más debajo de cada meta vas a dejar dos tres cuatro espacios en blanco y escribes la próxima y así cada meta tiene tres o cuatro espacios debajo en esos espacios debajo de cada meta vas a escribir de tres a cinco acciones contundentes acciones contundentes no boberías vas a escribir tres a cinco acciones contundentes relacionadas a esa meta que vas a hacer en los primeros 30 días del año y le vas a dedicar un día a cada una de esas acciones no pongas a crear mi misión personal una semana no son acciones que puedas realizar en un día por ejemplo si tu meta es de empezar un negocio verdad esa fuera una de tus metas pues tus acciones contundentes pueden verse como esto que te voy a decir 3 de enero hacer mi visión y misión personal 4 de enero hacer mi nuevo itinerario de tiempo para dedicarle al negocio 10 de enero hablaré con dos personas sobre mi decisión de empezar un negocio 15 de enero escucharé el libro tal o leeré el libro tal 20 de enero tomaré el curso tal etcétera 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 acciones contundentes que puedas llevar a cabo en un día se empieza a trabajar tus revoluciones de año nuevo ve a tu agenda y ponle fecha y hora no te quedes en el día tú vas a ir así si dijiste que el 10 de enero le ibas a hablar a dos personas sobre tu decisión de empezar un negocio tú vas a la agenda buscas 10 de enero 10 de la mañana hablar con la persona 1 2 de la tarde hablar con la persona 2 o sea ponle fecha día y hora a tus metas y a tus revoluciones diarias que cada uno de los 10 del año tú tengas un reto relacionado a tus revoluciones de año nuevo y no es para que las pongas ahí y te sientes a mirarlas no es para que las pongas y tú te pongas las pilas y empieces a hacerlas si es posible empieza antes de que se acabe el año si por ejemplo haces este ejercicio ahora en lo que queda de noviembre lo ideal sería empezar con tus revoluciones de año nuevo ya a trabajarlas durante el mes de diciembre y así empieza enero totalmente revolucionada o revolucionado con esto te dejo hoy es un tema que puede ser largo puede ser muy denso pero si te interesa que hable más sobre este tema déjamelo saber y yo hago otra sesión voy a publicar un artículo en el blog sobre este tema con varios ejemplos y por supuesto vamos a hablar de tus revoluciones en el taller año nuevo negocio nuevo el 1 de diciembre así que sal ahora mismo a reservar tu espacio antes que se acaben o antes que termine la venta de boletos el 28 de noviembre a mí me encantaría verte saludarte en persona al tomar este taller te invito a tomar acción hoy mismo reserva este espacio que puede ser tu primer gran paso para empezar tu negocio recuerda que hasta que no empieces no vas a empezar súper importante si este episodio ha sido de valor para ti déjanos tu reseña y esas 5 estrellas en iTunes para que este podcast llegue a más personas que al igual que tú quieren tener un negocio y quieren tener una renuncia feliz comparte el link del episodio dale share y por favor taggeame para ver tus mensajes esto ha sido todo por hoy te deseo una feliz semana y nos vemos en la próxima el jueves de sans giving me despido por hoy y hasta la próxima bye y y y